Alita, Ángel de Combate ya se encuentra disponible en todos los cines y también pirateada en internet, por lo que hoy quiero contarte algunas curiosidades de esta película, obviamente con spoilers. Alita, Ángel de Combate es una producción que está basada en los cuatro primeros volúmenes del manga Gangmuk, escrito por Yukito Kishiro. El director, guionista y productor de cine James Cameron tenía la intención de producir esta película hace muchos años atrás, pero gracias a su trabajo en Avatar, la producción de Alita se fue retrasando, retrasando y retrasando. Finalmente, Robert Rodríguez fue elegido como el director de la película y James Cameron trabajó como productor junto a John Landau. Cuando una película se basa en un manga o en un libro, siempre hay algunos cambios respecto al contenido original. En este caso, el Dr. Ido, quien encontró a Alita en la basura, tiene un nombre diferente al del manga. En Gangmuk se llama Daisuke Ido, pero en la película es Dyson Ido. Este nombre, Dyson, podría hacer referencia al personaje Miles Bennett Dyson, un científico tecnólogo que aparece en Terminator 2. O también podría referirse a James Dyson, un inventor e ingeniero británico. Robert Rodríguez, el director de Alita, ha querido de alguna forma homenajear la cultura mexicana en esta película. El guerrero cazador Zapán, un tipo rudo carabonita que se lleva una paliza por parte de Alita, lleva en su espalda el mencionado homenaje o referencia a la cultura mexicana. Una representación majestuosa y realmente ruda del calendario azteca. Y quién sabe, quizás lleva tallado unos tacos en otra parte del cuerpo. Se nota claramente que el personaje principal, Alita, fue creado por computadora con la técnica captura de movimiento. Algo muy curioso es que la actriz encargada de interpretar a Alita, Rosa Salazar, realiza un cameo como ella misma, sin nada de CGI ni esas cosas. En la escena de la pelea en el bar Kansas, se puede ver en una pequeñísima toma a Rosa Salazar haciendo su cameo. A no ser que sea otra persona muy parecida, pero yo creo que es ella. Durante la película nos enteramos que Alita es una guerrera que domina el arte de combate llamado Panzerkons. Este arte de combate, que traducido del alemán significa arte blindado, es un estilo de lucha que se enfatiza en el combate contra oponentes desarmados y armados, incluidos los que manejan armas a distancia. Este estilo de lucha también le da al usuario la capacidad de analizar el estilo de pelea del oponente, lo que significa que un practicante de Panzerkons no será golpeado dos veces por el mismo oponente. Así que anda olvidando tus clases de ballet y practica Panzerkons. El motorball forma parte importante de la trama de la película. Este deporte extremo se aprecia primero como una práctica de Alita con sus nuevos amigos, en donde un jugador debe tomar el balón e insertarlo en un aparato medio raro. Pero en la liga profesional de Motorball no se debe insertar el balón en ningún cesto ni nada, simplemente el jugador que se haga con el dominio del balón debe llegar hasta la línea de meta o ser el último en quedar de pie. Pero como lo hemos visto en la película, la mayoría de jugadores optan por la segunda opción, ya que es más fácil matar a otro jugador. También durante la película nos enteramos que los villanos no son los cyborgs a recompensas o los que viven en el bajo mundo, sino un enfermo pero brillante científico llamado Nova. En el manga, Nova es el enemigo más formidable de Alita, creador de sus principales oponentes. Al final de la película, en forma de cameo podría decirse, aparece Nova, quien es interpretado por el actor Edward Norton, que seguramente muchos lo recuerdan por el increíble Hulk del 2008. Entonces, si Nova recién apareció al final de la película, ¿podría darse una secuela? La verdad no es seguro, todo depende del éxito de esta primera película. ¿Y a ti, te gustaría que hubiera una secuela de Alita? Compártelo en los comentarios. ¡Gracias!